La final ¡América! ¡América! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Bien! ¡Te quiero ver! ¡Cambio! ¡Otra vez! ¡Corbamos Deportes! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡América! ¡América! Tenemos a Daniela aquí en el premio, Miguel Ayun. ¿Me escuchas? Perfecto, tenemos a Miguel Ayun en la línea. Te va a dejar un mensaje, Daniela. Pues que... Espero les vaya bien en la cancha y que a darle con todo y vamos por la 12. ¡Te amo! Miguel, que si le mandas besos, dice Miguel. ¡Claro! Miguel Ayun, te amo. Que te manda muchos besos, Miguel, y que te ve en la casa en la noche. Ahí tienen un boleto. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer para decidir venir desde donde vienen el día de hoy al Azteca? Como no dormir en tres días. ¿No dormir en tres días? De las cinco de la mañana en Ticketmaster haciendo fila, cancelaron. El miércoles, el jueves cancelaron y el viernes me entregaron. Oye, ni por la novia se hace eso, ¿verdad? La novia pasa, pero a ti eres primero. ¿Tú a qué hora vas a la escuela o qué onda? Voy a faltar mañana. ¿Vas a faltar mañana? Le pagamos a la maestra porque dejaron faltar. ¡Ah, menos mal! Pues mándale un saludo a la maestra que no vas a ir mañana, ¿no? Saludos a mi profesor Cervando. Ah, Cervando. Cervando, ni modo, pues ten en la final, Manu. ¿Qué quieres que hagan? ¿Desde dónde nos visitas? Soy de Bélgica. Eres de Bélgica. ¿Y cómo te sientes? Estás muy contenta, me imagino, de venir a un partido como este, ¿no? Muy bien, porque me gustan los colores de los ángeles, del equipo. Pienso que América está en mi corazón. Aquí tenemos a las güeras guapas que nos visitan. ¡Tambiales! Desde Dallas. Oye, ¿qué cabello tan hermoso? Gracias. ¿Qué te hiciste? ¡Águila! 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 ¿Tú qué te hiciste en el cabello, eh? ¡Qué tan mal en el champú! Oye, pero te ves tremenda, maná. ¡Ay, es que sí estamos nosotras! ¡Ay! Oye, pues ya te vimos bien acompañado ahorita. ¿La vas a dejar ahí o te la vas a meter al estadio? Y quisiera ya ver, maná, pero no, no creo. Pero yo disfruto el fútbol mejor. O sea, te está viendo la mujer, ¿verdad? ¡Yo también te quiero! Oye, y te va a ver qué mensaje le dejas después a esos ojitos pispiretos que le aventás. ¡Arriba la edérica! ¡Qué famoso cabello te hiciste el día de hoy! ¡Sólo para la final, ¿verdad? ¡Así es! ¡Arriba Tepito! Estamos en casa, papá, ¿qué le vamos a dar en la madre a todos? Por decir algo, ¿no? Por decirlo así. Por decirlo de esa manera. Por lamentar a la tía. La gente de la América, si son campeones, se van al ángel. ¿Ustedes a dónde se van si son campeones? ¡A llorar! Pues nosotros... ¡Un árbol triste! Por lo menos aquí a beber. O sea, nos vamos a poner una de aquellas, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Sí se le vio una cara de borrachota a este, ¿verdad? Mira, voy a agarrar la mano y dar un fuerte abrazo, porque todos venimos aquí por el gusto de ver el fútbol. Exactamente. ¡Tígeres! 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 Aquí tenemos el abrazo de la Azteca, que pasa la historia entre la América y los tígres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campeón, campeón! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Y en este momento las águilas de la América acaban de ser campeones. Han conseguido su estrella número 12. Y sí, sin duda alguna, son los más ganadores hoy en la historia del fútbol mexicano. Hoy será una fiesta en América. En imágenes, Alberto Domínguez, para Vamos Deportes, Jesús Román Rodríguez. Compartilación Deportes ...